Soy Lucía Patricia Carrillo Velásquez, responsable del área de administración en salud en la Universidad Internacional de La Rioja. Un sistema de salud, además de tratar enfermedades y brindar atención de calidad basada en la gestión clínica y la seguridad del paciente, en la promoción y en la prevención a la salud, también debe contar con capacidades óptimas para dirigir y administrar recursos, para diseñar soluciones innovadoras y para fomentar la investigación y la docencia en el ámbito de la salud. En UNIR México formamos maestros con conocimientos especializados para dirigir y gestionar unidades y equipos de salud, para fomentar la investigación y la docencia y para diseñar programas y planes prioritarios que transforman y mejoran la salud y el bienestar social. En UNIR México contamos con una modalidad totalmente en línea, en la que puedes asistir a clases en línea o visualizarlas cuando te sea posible. Fórmate con nosotros. En la Universidad Internacional de La Rioja estudiarás con profesionistas, docentes y experimentados que son profesional en activo. Obtén tu grado en 18 meses con validez oficial. Te esperamos en la Universidad Internacional de La Rioja en México.